Tico, 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 tico Hola, ¿qué tal? Y pues es bastante tarde de madrugada Debo videos para YouTube, obviamente Me tomé un par de viajes de descanso Y en fin, y aparte no te voy a mentir Necesito subir un sponsor Una breve pausa antes de seguir con el video Te juro que no toma tanto tiempo Este es traído por icstars.ru Donde estás viendo que tienen pues variedades de Jordan Nike, pues Adidas Yeezy Hasta zapatillas o tenis de diseñador Te estoy dejando la información en pantalla Tenemos código de descuento Hacen despacho a todo el mundo Y si es que estás interesado, por ejemplo En alguna zapatilla Pues simplemente elige alguna cualquiera Por ejemplo esta Elegis tu talla Agregas al carrito Y es así de simple Te invito a seguirlo en Instagram También por si quieres ir a Puedes preguntarles alguna otra duda Dile que viene de mi parte No hay problema Gracias a IC Stores Así que Pues Vamos hoy día a delitar Petazuena Se llaman Ya saben los pop rocks Pero en fin Va el sponsor Y después seguimos con estos soneditos ¿Vale? Así que eso Espero te guste el videíto Suscríbete antes de que te olvides Y sígueme en Instagram No sé Los típicos Los Los típicos Empezamos Empezamos ¡Suscríbete antes de que te olvides! ¡Suscríbete antes de que te olvides! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.